Desde 2016 no se llevaba a cabo una reunión de diálogo económico entre Estados Unidos y su vecino México. El mecanismo será reactivado para abordar el desarrollo de la frontera común entre otros aspectos y también abarcará asuntos migratorios, señaló el canciller Marcelo Ebrard en respuesta a la voz de América. Solamente con una cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzados por la pobreza, porque hoy en día el grueso de los flujos migratorios están generados por la pobreza. El grueso de los flujos migratorios son promovidos por pobreza, inseguridad y falta de oportunidades agudizadas por la pandemia, crisis sanitaria para la cual México ha recibido apoyo de su vecino del norte y el mandatario lo destacó. Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por su apoyo, por su colaboración. Nos ofrecieron estas vacunas, son 8 millones 500 mil dosis. Llevamos una muy buena relación, no somos vecinos distantes, somos vecinos cercanos y hay solidaridad y cooperación para el desarrollo. Desarrollo que será entonces abarcado en el encuentro, el cual México califica de oportuno al hacer referencia al presupuesto de infraestructura de 1,2 billones de dólares aprobado recientemente en el Senado estadounidense. Laura Sepúlveda, Voz de América, Ciudad de México.